Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este 19 de junio. Martina Elisea Ojeda, madre de Ludwin Axel, dijo sentirse decepcionada tras la reunión que sostuvo esta mañana con Claudia Barrera Arangel, presidenta del Poder Judicial, quien señaló que defendió el actuar de la juez tras la liberación de quienes fueron señalados como asesino de su hijo. Tras dicha reunión privada, la madre de Ludwin expresó que Claudia Barrera le pidió pruebas para que se haga una investigación del actuar de la juez, Mónica Edith Olmos. Además, también comentó que la magistrada señaló que faltaron pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado para poder emitir una sentencia condenatoria. Faltaron pruebas, que faltaron pruebas y en la apelación se va a aclarar todo porque es el único lado donde tenemos que ir ya a la apelación porque ya por su parte no puede hacer nada. Es un tema de León y no voy a emitir opinión, expresó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, al ser cuestionado sobre la renuncia del secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña. El mandatorio estatal presumió que León es de los municipios más cumplidos en materia de seguridad y con una policía destacada. Respecto a cómo estarán trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de León, mencionó que el proyecto de seguridad estatal continuará con quien se decida que ocupe el cargo. No, al contrario, nosotros seguimos trabajando, el alcalde siempre tiene una gran disposición con nosotros y al final la cabeza es el alcalde y es con quien estamos trabajando y son de los, si ustedes se fijan en las tablas, son los municipios más cumplidos en materia de seguridad donde han avanzado muchísimo, ¿no? Los mejores policías y vamos a seguir trabajando, es una decisión que tendrá que tomar el ayuntamiento y el alcalde y nosotros vamos a responder. Desde el 2007, líderes ejidales del Naranjillo en Juventino Rosas han intentado fraccionar y vender esta zona considerada como área natural protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta área, que tiene una riqueza cultural, histórica y natural, ya fue incluso señalada y dividida en lotes para su posterior venta, pese al descontento de los habitantes de comunidades aledañas. Los habitantes se han opuesto en reiteradas ocasiones, pero ante un nuevo intento, exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno que garantizan la protección de la zona. Clip de la historia Desde el año de 1824, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato trabaja para proteger tus derechos. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. Te invito a que continúes al pendiente a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.